Mi día es tan alegre, mi día es tan feliz Mi día es tan alegre, mi día es tan feliz Mi día es tan sencillo Mi gozo de la paz, mi gozo del amor, mi gozo de la vida Mi día es tan feliz Mi día es tan alegre, mi día es tan feliz Mi día es tan alegre, mi día es tan feliz Mi día es tan alegre, mi día es tan feliz Mi día es tan feliz Mi día es tan feliz Mi gozo de la paz, mi gozo del amor, mi gozo de la vida No, mi Dios me consiguió Mi gozo de la paz, mi gozo del amor, mi gozo de la luz No, mi Dios me consiguió No, mi Dios, hermanos y hermanos Mi Dios, hermanos y hermanos y hermanos Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi gozo de la paz, mi gozo del amor, mi gozo de la vida Mi gozo del amor, mi gozo de la paz Mi gozo del amor, mi gozo de la dignidad Y ya está en su Dios Y ya está en la ley, y ya está en la ley Y ya está en la ley, y ya está en la ley Mi gozo del amor, mi gozo de la dignidad Mi gozo del amor, mi gozo de la paz Mi gozo del amor, mi gozo de la dignidad Mi gozo es un señor, mi gozo de la paz, mi gozo del amor, mi gozo de la dignidad. Mi gozo es un señor, mi gozo de las hermanas. Mi gozo es un señor, mi gozo de la paz, mi gozo de la paz, mi gozo de la paz.